Me pregunto por qué hago lo que dices Por qué tengo que seguir tu camino Por qué tanto suspirar y tan poco olvidar Por qué de una vez no dejarte de amar El destino tiene que ver mucho con los amantes Y como nadie conoce el destino Este se divierte sorprendiéndote con cosas Que nunca creíste encontrar en el camino Y resulta que el destino Sin saber cómo ni por qué Me trajo de golpe cautelosamente Aquella mujer que jamás Estuvo en mi mente Y resulta que el destino Sin saber cómo ni por qué Me trajo de golpe cautelosamente Aquella mujer que jamás estuvo En mi mente Y como no creía en el destino Me descuidé Y sus tentáculos me engancharon fuerte Y sin saber por qué comencé A quererte Y no sé si fue el destino Quien cambió Mi suerte Así Que sin poderlo remediar Comencé a creer en el dichoso destino Y te abrí las puertas de par en par Y ahora resulta que sí Creo en el destino Me pregunto por qué hago lo que dices ¿Por qué tengo que seguir tu camino? ¿Por qué tanto suspirar y tampoco olvidar? ¿Por qué de una vez Dejarte de amar? El destino tiene que ver mucho con los amantes Y como nadie conoce el destino Este se divierte sorprendiéndote con cosas Que nunca creíste Encontrar en el camino Y resulta que el destino Sin saber cómo ni por qué Me trajo de golpe y cautelosamente Aquella mujer Y resulta que el destino Sin saber cómo ni por qué Me trajo de golpe y cautelosamente Aquella mujer Que jamás estuvo en mi mente Aquella mujer Que jamás estuvo en mi mente Aquella mujer